El año 2020 camina nuestro encuentro desde el futuro. Cada día que pasa estamos un poco más cerca. Y también, cada día, tenemos una nueva oportunidad para mejorar, para consolidar, para aprovechar el lugar que ocupamos cada uno dentro del grupo empresarial Ecopetrol y dar lo mejor en el largo y emocionante camino hacia el éxito. Un éxito con sólidos cimientos en los valores organizacionales de respeto, integridad y responsabilidad. Ese es nuestro orgullo. Esa es nuestra fuerza. Nuestra fuerza es también la unión. La unión de este grupo empresarial que suma a un todo mayor que está en movimiento, sincronizado como la cadena productiva del sector petrolero en engranaje con una estrategia que nos conduce a construir el futuro con base en la experiencia y el aprendizaje continuo. El pasado de esa estrategia que lograremos al 2020 es nuestro plan de acción presente. Hoy, todos somos los constructores de ese sueño. Tenemos en nuestras manos, ni más ni menos, que el gobierno de los procesos que construyen el camino al futuro. Para recorrer el camino hacia lo que queremos lograr en la estrategia, líderes y trabajadores necesitamos del respaldo, la seguridad y la confianza que nos proporcionan los procesos. De esta manera, logramos estabilidad. Y la estabilidad nos ayuda a mantener el foco y a ganar en productividad. Pero no entendemos la estabilidad como hacer más de lo mismo. Entendemos la estabilidad como una herramienta que nos ayuda a mantenernos en constante movimiento. Y ese movimiento, esa sensación de avance, genera seguridad. La seguridad nos proporciona confianza. Confianza para atrevernos a dar un paso más allá. Para crear, para innovar, para provocar cambios fundamentales. El mayor reto y la máxima responsabilidad de los líderes y trabajadores de las empresas del grupo empresarial. Hoy, aquí, renovamos con más fuerza nuestro mayor compromiso. Producir barriles limpios. Sin accidentes. Sin incidentes ambientales. Con normalidad laboral. En armonía con nuestros grupos de interés y de forma sostenible en las dimensiones económica, social y ambiental. Con una rentabilidad sobre la inversión, ROCE, del 17% como grupo. Como compañía del grupo empresarial, nuestras actuaciones se basan en tres lineamientos estratégicos. Crecimiento rentable. Consolidación organizacional. Y responsabilidad corporativa. Tener una visión integral del negocio, comprender el entorno y alinear las prioridades, son claves fundamentales para nuestros líderes transformadores. Bajo estos parámetros, se amparan las principales megas de nuestro plan estratégico. El gran reto de exploración y producción es que Jocol, Equión, Ecopetrol Brasil, Perú, América y Colombia, nos convirtamos en jugadores internacionales, con capacidad para incorporar reservas y aumentar la producción de petróleo y gas. La mega al 2015 es producir un millón de barriles equivalente de crudo por día y avanzar para lograr un millón trescientos mil barriles al 2020. Lo que queremos al 2020 es... Producir un millón trescientos mil barriles de petróleo equivalentes por día, de los cuales cerca del 50% corresponderán a crudos pesados. Aumentar la vida promedio de las reservas de 7 a 10 años, incorporando 6.200 millones de barriles de petróleo equivalentes. Incrementar el factor de recobro al 34% mediante el uso efectivo de tecnologías. Asegurar recursos contingentes por 3.800 millones de barriles de petróleo equivalentes. Y alcanzar una rentabilidad sobre el capital invertido superior al 28%. El downstream aporta a los crudos, transformándolos en productos limpios y valiosos, a través de refinación, petroquímica, gas, biocombustibles y comercialización. Este negocio es fundamental en el desarrollo de los crudos pesados en la cadena de valor. El orientador estratégico de refinación busca que seamos la mejor opción de suministro en el país. También queremos desarrollar los mercados internacionales rentablemente, generando un roce del 9 al 11% en el 2025. Los focos y nuestras metas están alineados. Alineados con agregar valor y con la excelencia operacional. Esto implica permanecer durante tres estudios consecutivos en los cuartiles 1 o 2 del referente internacional Solomon. Las inversiones en modernización de las refinerías de Barranca Bermeja y Cartagena, que entrarán en operación en el 2013 y en el 2016, buscan asegurar un esquema de alta conversión. Para el logro de las megas de refinación definimos los siguientes focos estratégicos. Foco en el mercado, que significa ser reconocido por la producción de combustibles limpios. Crecimiento rentable y sostenible implica convertir los crudos pesados en ventaja competitiva, maximizando su valor en la cadena. Para esto debemos ser efectivos en el cumplimiento de los proyectos en tiempos, costos y calidad. Mayores márgenes, que estarán entre 15 y 20 dólares por barril. En petroquímica, ecopetrol y propilco, debemos focalizarnos en aumentar el margen por encima del 13%, consolidar la participación en el mercado local y regional de manera rentable y definir la viabilidad de expansión y sostenibilidad a través de alianzas estratégicas. En biocombustibles, biodiesel y etanol, con nuestras empresas Bioenergy y Ecodiesel, buscamos aumentar la eficiencia y competitividad, desarrollar oportunidades de crecimiento en el mercado nacional, de forma que se alcance una producción de 450 mil toneladas año. El orientador estratégico de gas consolidará su posición en el mercado, ratifica la mega de ventas nacionales e internacionales de mil millones de unidades, lo que significa 173 mil barriles de petróleo equivalente día. Con un roce del 15%, asumimos como desafíos crecer las ventas en un 8% y crecer 47% en exportaciones al mercado regional. Mantendremos el liderazgo en el mercado nacional junto a Equión y tendremos nuevos clientes en el Caribe y Centroamérica. Logística y transporte son viabilizadores del desarrollo integral de la cadena de valor del grupo empresarial. Creceremos de manera rentable, con un roce del 10 al 12% porque somos un negocio vital. En el área de transporte tenemos grandes desafíos. Vamos a ampliar la infraestructura de todo nuestro sistema. En materia de crudos, duplicaremos la capacidad de transporte de nuestros sistemas de 788 mil barriles a más de 1 millón 700 mil barriles por día. Y en el tema de refinados, incrementaremos nuestros sistemas para garantizar el abastecimiento y necesidades del país. Nuestra eficiencia en el transporte fortalecerá el desarrollo de nuestra empresa. El soporte al crecimiento de todos los negocios se fundamenta en la consolidación organizacional de las empresas. Esto significa fortalecer la excelencia operacional, el talento humano, el desarrollo de habilidades organizacionales y la innovación y tecnología. También implica demostrar un desempeño sobresaliente en la gestión eficiente de proyectos, abastecimiento y servicios, garantizando una gestión financiera igualmente eficiente. La excelencia operacional es evidente en el marco estratégico por el imperativo de impulsar el compromiso de trabajar sistemáticamente en tener una operación sana, limpia y segura. Maximizando el uso de los recursos y excediendo las expectativas de nuestros clientes y demás grupos de interés. Los líderes de Ecopetrol y sus empresas desempeñamos actividades con visión de futuro. Planeamos e implementamos acciones de corto, mediano y largo plazo para asegurar que nuestros equipos tengan las competencias para el logro de los resultados y sumar a la estrategia global. Buscamos la excelencia operacional, buscamos disciplina y rigurosidad en el cumplimiento de los procedimientos y de los estándares. La excelencia operacional nos va a permitir alcanzar nuestra meta de cero accidentes y de cuidado al medio ambiente. Todas las empresas del grupo empresarial estamos comprometidas con la vida, con la de cada uno y con la de los demás. Nuestra gente está comprometida con los retos de la organización. Para ello asegura el desarrollo de sus competencias de manera que con pasión por la excelencia, espíritu de equipo y compromiso con la vida, logre alcanzar los resultados propuestos dentro del marco de nuestros valores, siendo los líderes el ejemplo a seguir. El impacto de la estrategia de talento humano se verá en la medida en que se garantice el talento requerido, el bienestar integral y la cultura que apalanque la estrategia. Nosotros, como líderes, somos los transformadores de la organización. Somos quienes aseguramos la continuidad y la sostenibilidad del negocio, apalancando el logro de nuestras megas y promoviendo, con nuestro ejemplo, la cultura organizacional. Pero esto lo logramos solo si inspiramos y desarrollamos a todos y cada uno de nuestros colaboradores y equipos. Y en ese sentido, en la medida que los acompañemos, en la medida que los motivemos, que los reconozcamos, lograremos el ambiente laboral que contribuya de manera integral al logro de los resultados personales y organizacionales. Tenemos que asegurar la gestión de proyectos, el buen funcionamiento del centro de servicios compartidos y el de abastecimiento. El desarrollo de estas fortalezas nos llevará a aplicar el conocimiento y la ejecución de rutinas con eficiencia, agilidad y altos niveles de calidad. El centro de servicios compartidos integrará todos los servicios para la empresa bajo un esquema que permite mejorar procesos, reducir costos y aumentar el valor para nuestros clientes. El centro de servicios compartidos al 2020 será la mejor opción de prestación de servicios para nuestro grupo empresarial y las empresas del sector Oil & Gas. En abastecimiento, queremos estar entre el 25% de las mejores empresas del mundo por la confiabilidad de su cadena, en costos, oportunidad, calidad y documentación de las entregas. Igualmente, tenemos que ser rigurosos en cumplir con la metodología de proyectos, que son el motor de la eficiencia en costos, tiempo y retorno a la inversión. Los proyectos impulsan el cierre de las brechas para alcanzar las metas. Financieramente, queremos asegurar una estructura de costos competitiva, reconocida por la alta rentabilidad de capital y calificación de grado de inversión. Aseguraremos el crecimiento mediante una estricta disciplina de capital y eficiencia de costos en toda la cadena. En innovación y tecnología, agregamos valor a la cadena integrada de crudos pesados y extrapesados, que es donde queremos diferenciarnos a través de innovación, tecnología y conocimiento. Mejorar la innovación y tecnología nos permitirá desarrollar conocimiento crítico en exploración de áreas con potencial de crudos pesados y extrapesados. Asimismo, lograremos incrementar el factor de recobro y asegurar la evacuación, la refinación y la comercialización. En tecnología de información, el reto es asegurar la confiabilidad, agilidad, seguridad y disponibilidad de la información para llegar al primer cuartil del referente internacional de Information Orientation. El crecimiento y la consolidación organizacional son sostenibles siempre que seamos un grupo empresarial con responsabilidad corporativa, que busque el equilibrio adecuado entre las dimensiones económica, social y ambiental. Cumpliremos los protocolos de relacionamiento con nuestros siete grupos de interés. Nuestra gestión ambiental asegura el cumplimiento legal y se complementa con programas de ecoeficiencia, cambio climático y biodiversidad. Los tres lineamientos estratégicos se desarrollan bajo un esquema fuerte y confiable de gobierno corporativo, con un aseguramiento de una gestión integral por procesos y un sistema de control interno riguroso, los cuales aseguran una gestión sostenible para nuestras empresas en el futuro. Hoy, renovamos el compromiso del grupo empresarial Ecopetrol con la vida, con el planeta, con la lucha por la excelencia. Los protagonistas somos todos y el marco estratégico es nuestra guía. Esta será la historia que contaremos en el 2020. Seremos fuertes en nuestros comportamientos y valores y trabajaremos con rigurosidad en nuestro sistema de gestión integral para asegurar nuestros procesos y nuestros resultados. Damos fuerza a la gestión integral por procesos y al control interno para asegurar la sostenibilidad. Visualizamos a Ecopetrol y a nuestras compañías del grupo como un todo, que se integran para asegurar procesos estandarizados, consistentes y verificados. De esta manera, alineamos e integramos todos los elementos que debemos tener en cuenta para el logro de las metas enmarcadas en nuestro compromiso de alcanzar un millón de barriles limpios al 2015 y 1.3 millones al 2020. El año 2020 camina sin pausa hacia nosotros desde el futuro. Cada día que pasa, estamos un poco más cerca. Y cuando el 2020 llegue, seremos el grupo empresarial líder en la industria petrolera.